Tengo hoy un primo que es todo un maestro De lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro Un lujo para el alma y el oído Un modo de vendarse del olvido, poca que vida Vecino de Estambul, rey de Algeciras Tiene de pobre ser ese atorrante Universal, chernero y trasmante Que saca cuando menos te lo espera Paloma de la Padre en su chistera Y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta Harto ya de estar harto de las fronteras Va pidiendo escaleras para subir De tu pata, tu blusa, toca madera Tiene de estar prohibido jurado así Detrás está la gente que necesita Su música bendita más que con él Y el siglo que deshoja su margarita Yo de joven quisiera ser como él Tengo yo un primo que es, primo de todo Cada cual a su forma y a su morro Lo cuidado con tiempo de mambrino Que no tiene a gigantes ni a molinos Y cuando gana El Barça cree que hay Dios y es azulgrana Que poca seriedad, que mal ejemplo Para los mercaderes de los del flujo Ese activista de las emociones Que cura las heridas con canciones Mi primo el nano Que no me toca nada y es mi hermano Harto ya de estar harto de las fronteras Va pidiendo escaleras para subir De tu pata, tu blusa, toca madera Tiene de estar prohibido un fulano así Detrás está la gente que necesita Su música bendita más que con él Y el siglo que deshoja su margarita Yo de joven quisiera ser como él Como un ladrón Te hace echar detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que viento arrastra al agua aquí Que te sonríe en triste sí Nos hacen que lloremos con el primo Joao Manuel Joao Manuel Gracias por ver el video